Para ACLU, es el colmo que el gobierno, que fue el que separó a las familias y creó la crisis actual, ahora le pida ayuda para el proceso de reunificación. Más de 2,500 niños fueron separados de sus padres en la frontera. Foto, Get Images Washington, la administración Trump prometió agilizar la reunificación de niños pero, según documentos entregados este jueves ante un tribunal, 572 menores siguen en albergues del gobierno, que ahora pide la ayuda de los demandantes para agilizar el reencuentro con sus padres. El Departamento de Justicia dijo en sendos documento entregados hoy al juez federal Dana Sabrau, en San Diego, California, que hasta la fecha, 1,535 niños han sido reunificados con sus padres bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE. Otros 444 salieron de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ORR, del Departamento de Salud, HHSE, y entregados a padres detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, antes de la reunificación exigida por Sabrau, o entregados a otros familiares. Algunos cumplieron los 18 años, la mayoría de edad. En total, 572 niños permanecen en albergues de ORR, ya sea porque sus padres no reúnen los requisitos para la reunificación al tener antecedentes penales, o porque ya fueron deportados. Según datos de hoy, 410 niños tienen padres ya deportados y la falta de un plan claro para ubicarlos ha generado una fuerte condena de grupos cívicos y defensores de los derechos humanos. El gobierno lanzó en abril pasado su política de tolerancia cero en la frontera y, tras criminalizar los cruces ilegales y enjuiciar a los inmigrantes indocumentados, comenzó a separar a los niños de sus padres. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, entabló una demanda colectiva contra la separación de familias en nombre de MES. L. Una madre congolesa que eventualmente fue reunificada con su hija. Pero la demanda ahora abarca a otros inmigrantes separados de sus hijos. Sabrao impuso dos plazos para que la administración reunificara a los 2,551 niños separados de sus padres y ha venido realizando audiencias para evaluar el avance de esos esfuerzos. La administración falló el primer plazo por dos días el pasado 10 de julio, y en el segundo, el pasado 26 de julio, aún tenía una extensa brecha que cubrir para completar el proceso de reunificación. Uno de los documentos entregados hoy indicó que, del total de niños separados, 1979 han salido de la custodia de ORR. Sabrao ha convocado otra audiencia para mañana pero los documentos dejaron en claro que, al final, la administración no tiene un plan concreto para ubicar a los padres, ya sea al interior de Estados Unidos o que fueron deportados a sus países de origen. Gobierno pide ayuda de demandantes por ello, el gobierno propuso un proceso modificado, en el que ACLU ayudaría en el proceso de reunificación de las familias. Bajo el proceso, cada lunes, los demandantes proveerán a los demandados cualquier nueva información que ellos y su red de firmas legales, NGOS, voluntarios y otros hayan obtenido sobre la ubicación de los afectados, al interior, del país, y describirán los esfuerzos que el abogado de los demandantes y su red estén haciendo para contactar a estos individuos, reza uno de los documentos. El gobierno también pide que ACLU provea confirmación inequívoca sobre si los padres localizados al interior de Estados Unidos quieren o no ser reunificados con sus hijos. Para los padres que no han sido ubicados en Estados Unidos, las partes continuarán reuniéndose para determinar si HHS puede razonablemente dar información adicional para facilitar el proceso de reunificación. La ACLU replicó que fue el gobierno el que separó a estas familias de forma inconstitucional y desató la crisis actual y es el que debe cargar con la responsabilidad de encontrar a los padres de los menores.